¿Se siente bien astuado? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien astuado? ¿Se siente bien astuado? ¿Se siente bien astuado? ¿Se siente bien astuado? ¡Gracias! 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 ¡OGRACIA! Community ¡Gracias! 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 ¡Va bene, bravo, se uscite giusto! ¡Va bene, va bene! ¡Bravo! ¡Graccarlo! ¡Graccarlo! ¡Esto es el último, ¿no? ¡Bravo! ¡Peroa portiere! ¡Vistilo, giusto portiere! ¡Bella uscita! Un iscito secco perché se no… ¡Dai! ¡Bato dico nulla! ¡Guo altísimo! ¡Giocantísimo! ¡Cosí, giocatore purtiere vuole giucare! ¡Para adesso è così che giocano a 5 o ancora a medio! ¡Cosí impara il giro! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias, presidente! ¡Gracias. ¡Dif paceo alционero ! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, es конечно! ¡Gracias! 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 con el vento con el vento ¡Gracias! 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 ! ¡Ayonceejades! ¡Gracias! 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 Hay contenzión que hace que arbitraria la partida muy seria. ¡Gracias! 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 ¡Biliardino! ¡Coasta lo vi им nei nutrients! ¡Cistas! ¡Nunca una becola golosa! ¡Gracias! Un poco de contrasto la, se hay que hacer. Si, hay todavía una capa. Si, hay que ver quién entra. Si, hay que ver quién entra. Si, si, hay que ver el patino. Tu vayas. Mi salsa. Si, hay que ver si. Si, hay que ver si. Si, hay que ver si. ¡Gracias!